Paco Abundis, tienes información, Paco, buenos días. Interesante, ¿cómo le fue a Claudia Sheinbaum en estos 100 primeros días de administración? Cuéntanos, Paco, adelante. Pues mira, igual que en la aprobación presidencial, creo que es útil hacer un comparado con lo que está pasando en lo local, no solamente en términos de niveles de gobierno, sino en el histórico, que son los datos que te voy a mostrar. El primer gráfico es una comparación simple de cómo está el jefe de gobierno, que ya lo habíamos reportado antes o lo habíamos mencionado, pero no lo habíamos puesto gráficamente, cómo estaba la aprobación del jefe de gobierno en su momento y cómo está hoy día la de la jefa de gobierno. Entonces creo que es muy interesante. Comparar estos dos niveles que los vamos a ver gráficamente en una tendencia más larga. ¿Podemos ir al siguiente gráfico, por favor? Si ves, esto es el periodo del actual presidente, este es el del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, este es el muy breve de Alejandro Encinas, este es el de Miguel Ángel Mancera, no es que haya sido más largo uno que otro, simplemente tenemos más o menos frecuencia en las mediciones. Este es José Ramón Amieva y este es el actual nivel de aprobación. Un primer dato a observar, Lupita, es que el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, llegó a tener niveles de aprobación por arriba de 85 puntos, que es un dato que ya habíamos referido. Este nivel de aprobación lo obtuvo tres años después de estar gobernando, en el origen nunca fue tan alto. No tenemos, digamos, los datos completos al inicio de su administración, pero si ves, ya para 2002 venía subiendo rápidamente. Es decir, fue en muy poco tiempo, pudo remontar una elección que ganó solo con cinco puntos. Después viene este de Alejandro Encinas, que no duró mucho tiempo. Marcelo Ebrard. No, este muy breve, que se ve apenas, es mejor leerlo porque creo que no se ven bien los nombres en el gráfico. Si ves, fue muy breve y luego viene Marcelo Ebrard. Es interesante el caso del actual canciller porque empezó de un nivel relativamente bajo y fue creciendo. No hasta el final, pero este no es un comportamiento tan común. Luego pasamos al periodo de Miguel Ángel Mancera y si ves, eran expectativas muy altas, más altas que las que tiene hoy la jefa de gobierno. Él empezó teniendo expectativas alrededor de 86 por ciento. Y si ves esta curva, presenta una tendencia de caída muy clara. Entonces, si lo ves en grandes tendencias, esta sería una tendencia así, la del hoy presidente, esta sería la de Marcelo Ebrard y esta es una tendencia más bien a la baja. Hoy empieza la jefa de gobierno, no con niveles tan altos como los de su predecesor, pero tampoco tan bajos como los de Marcelo Ebrard. Oye, y de José Ramón a mí va ni a hablar, mira nada más cómo le fue. Fue muy breve, creo que ya venía en tendencia. Siguiente gráfico, este es el histórico, como te decía, hay pocas mediciones hoy día de la aprobación de la jefa de gobierno, en general coinciden. Nosotros tenemos dos de cuando fue electa y ahí está ya en funciones. Se parece mucho a la que publicaron los colegas del financiero, 65 y 63 puntos. Siguiente gráfico, el conocimiento de la jefa de gobierno ha crecido de manera rápida, vertiginosa. Básicamente pasó de hace un año y medio en el 17, mediados del 17 a tener apenas 11% de conocimiento, 17%. Cuando ya se habla de su nombre como posible candidata sube, pero aún así no está tan arriba como otros jefes del ejecutivo o como otros jefes de gobierno y no ha llegado todavía a los 80 puntos. Esperaríamos que con el tiempo este número llegue a 80, 90% y si lo ves en la opinión ha sido un ascenso lento, pero seguro. Este es el saldo que recordarás entre buena y mala opinión. En general está en muy buena opinión, pero no, digamos, podría subir si sigue con esta tendencia. Hoy día está en 46% de buena opinión y la conoce el 78% de la población. Ambas curvas son ascendentes. Siguiente gráfico. Y esto es muy interesante, Lupita, porque es el estado de ánimo de la ciudadanía. Más allá de lo que piensas de la autoridad, es cómo está si creemos que vamos por el camino correcto o por el camino equivocado. Este es interesante porque tiene una tendencia inversa de lo que suele presentar. regularmente vemos nuestra localidad con más optimismo que el resto del país. Hoy día estamos viendo, esto es solo para la Ciudad de México, los ciudadanos de aquí ven al país mejor de lo que ven. Bueno, es el mismo número prácticamente, pero lo ven mejor que su localidad. Y este dato, si lo ves en el histórico, que es nuestro último gráfico, verás que tiene una tendencia notablemente distinta. Hay un cambio muy claro. Ve cómo veníamos en los últimos años con una visión muy negativa. Esto es camino equivocado. Esto es camino correcto. Y ve el cambio que se da apenas llega a esta administración. Es decir, esto creo que es un dato bajo cualquier parámetro positivo. Es decir, tenemos un buen estado de ánimo. No necesariamente, digamos, en la localidad lo vemos mejor, pero al parecer sí es muy atribuible al cambio de gobierno y a la expectativa que ha generado. Al cambio de gobierno y a una sola sigla que tiene que ver con el partido que lo representa, que en este caso es morena, en las alcaldías son mayoría, la jefa de gobierno es del mismo partido, el presidente también es del mismo partido. Así es. Las expectativas están creciendo y todo está basado, Paco, tú me dirás, sino en que se estén cumpliendo con los compromisos de campaña, porque ahí está la principal debilidad de los gobernantes, que prometen una cosa y al momento del ejercicio público está muy distante. Llevamos pocos, 100 días de gobierno y un poco más, pero la gente está percibiendo, algo está percibiendo que los está haciendo sentirse, como dices, con el camino correcto, con cierto optimismo y también la expectativa de que esto vaya hacia adelante. Así es, tenemos una expectativa muy alta de nuestra jefa de gobierno, no tan alta como el presidente. Y también hay que recordar, Lupita, que desde 1997 no coincidíamos en Ciudad de México y el país gobernados por el mismo partido. Así es. Esto es un dato también que hay que tomar en cuenta para leer esta percepción de la opinión pública. Yo creo que con el tiempo, como bien señalas, estos números podrían cambiar si no se cumplen con algunas de las problemas de campaña, pero que no pasa solo por lo local. Aquí hay un elemento federal que me parece que hay que tomar en cuenta. Y que también acompaña los temas sensibles. Les hablamos que a nivel federal y a nivel local se está abatiendo el tema de la corrupción y se está también tomando mucho en cuenta el tema de la seguridad. Así es. Es lo que más está golpeando a la gente que cuando sale a la calle o cuando tiene que hacer algún trámite o cuando se enfrenta a una situación en la que quisiera que las cosas cambiaran, como se dice por ahí, ¿no? Así es. Y yo creo que es cuestión de tiempo para ver resultados en esos temas. Pues son 100 días. Ahí están las gráficas. Ahí está el estudio de parametría. 400 casos los que presentan en esta ocasión. Así es, para la Ciudad de México. En esta ocasión. Gracias, Paco. Te vemos la próxima semana. Gracias, Lupita.